Música Estimados amigas y amigos, es para mí un gusto saludarlos en este Día del Patrimonio y respondiendo a una grata invitación que me hizo el director del Museo de Antofagasta, a Patricio Álvarez. Se me ha invitado a dar una conferencia sobre el desarrollo del béisbol en una sociedad minera bajo hegemonía estadounidense, de segregación a patrimonio comunitario en la costa del desierto Atacama. Será un tema que vamos a conversar desde una antropología histórica sobre un hecho muy singular que acontece en el desierto de Atacama. Bueno, antes de empezar quisiera contar una anécdota. En noviembre de 1971 visitó Tocopilla y luego pasó a María Elena el presidente cubano Fidel Castro. Y él estaba dando un discurso en un estadio y luego dice ya vamos a dejar de hablar de política y preguntó quién ganaba en el estadio en el cual él estaba hablando. Todo el mundo le respondió Tocopilla. Y él no entendía nada. Dice, pero ¿en qué gana Tocopilla? Y la gente respondió al unísono en béisbol. Y Fidel Castro dijo, pero ¿qué es esto? Dijo, pero ¿ustedes hablan inglés? Fidel Castro en definitiva no entendía nada. Él siendo béisbolista no entendía cómo en una pequeña porción del desierto Atacama el béisbol tenía una identidad tan importante. La industrialización de la mina de Chukicamata en 1915 a través del proyecto de Guggenheim Brothers evidenció una significativa transformación, redefinición y rearticulación del territorio atacameño. De la mano de esta familia estadounidense, Chukicamata devino en la mina de cobre más grande del mundo durante el siglo XX, auxiliada por una termoeléctrica que también fue la más potente del orbe, usina ubicada en Tocopilla, a 140 kilómetros de la mina. De esta forma, los procesos mineros inaugurados el 18 de mayo de 1915, trazaron una nueva articulación y una nueva dinámica industrializada y tecnológica dentro del propio desierto Atacama, donde Tocopilla, Chukicamata, se transformaron en importantes locus dinámicos, se transformaron en polos de desarrollo y como territorios con economías de aglomeración, las cuales se modularon a través de procesos técnicos, tecnológicos, mecánicos, logísticos, además de la configuración de un campo social. Dicho proceso tuvo una relevancia económica que atestiguó una serie de procesos migratorios, laborales, urbanos, identitarios y también ambientales. Pero al mismo tiempo, dicho desierto se articuló con su interno sistema con los diversos y densos flujos transfronterizos en cuanto a la circulación de saberes técnicos, tecnologías, el flujo de las propias mercancías cupríferas, y en estos dos polos de desarrollo fue necesaria la instalación de los respectivos campamentos para empleados y obreros, los denominados Company Town, en donde se desarrollaba un exhaustivo control de la vida de los obreros y empleados a través del llamado Departamento de Bienestar, institución que además de llevar un paternalista y exhaustivo registro y archivo biográfico de cada uno de los trabajadores con sus respectivas familias y residentes, fueron construyendo un verdadero prontuario que cruzaba las características vecinales y la historia laboral de cada uno de los empleados y obreros. En ese tenor también impulsaron la creación de instituciones que buscaron generar una nueva sociabilidad obrera para arrejarlo de los llamados vicios y así poder intervenir en la administración del ocio, intervenir en el espacio del no trabajo. De ese modo la compañía prestó asistencia a una serie de instituciones deportivas, los grupos de señora, grupos de bailes, grupos de teatro, entre otras manifestaciones artísticas y recreativas. Desde la inauguración del Company Town, ya sea en Tocopilla y en Chiquicamata, en la década del 20 se celebraron las fiestas de la primavera, los campeonatos de boceo, los torneos de básquetbol y campeonatos de fútbol. Por mientras los estadounidenses practicaban el béisbol, práctica que era restringida a su nacionalidad, especialmente a los ingenieros, a los profesionales de la compañía, y estas prácticas fueron constituyendo una frontera y una segregación dentro de la propia ciudad costera. Bueno, en esta conferencia básicamente queremos dar muestra de un fenómeno y un hecho social que basado en el béisbol, esta actividad a saber de tener un desarrollo originalmente segregado y restringido en el devenir del siglo XX, se fue inscribiendo de modo singular en una sociedad minera específica, enmarcándose y configurándose como fenómeno relevante que activó una articulación entre empresa, deporte y comunidad política. Proceso que finalmente devino en la constitución de una identidad local y administró una diferenciación por efecto de ser el deporte por el cual la ciudad de Tocopilla se destacó a nivel nacional. Hablar de béisbol y hablar de Tocopilla es casi una acción reiterativa, es casi una redundancia, es como si una cosa llevara a la otra, ¿no? En parte. Así, el deporte, más allá de ser un hecho lúdico, fue también una actividad que impactó en diversas esferas de la sociedad moderna y extractiva del desierto. Enlazando instituciones productivas, laborales y políticos. El origen, el desarrollo y la expansión del béisbol puede ser considerado como una actividad que facilitó cierta singularidad y mundialización de una imagen deportiva de una ciudad periférica para el Estado chileno, pero central en el marco del capitalismo minero. De ese modo, el béisbol se constituyó como un axial de identidad deportiva de la ciudad y de la termoeléctrica perteneciente a los hermanos Guggenheim. Además, el origen y desarrollo y expansión del béisbol fue significativo en un marco de una doble paradoja. Era un deporte que no era promovido por los estadounidenses. Y por otra parte, el Estado chileno estaba promoviendo la gimnasia como un dispositivo tiranizante en la época de la post-guerra del Pacífico. Aún así, el béisbol ganó los espacios y los campos sociológicos para su impulso en la comunidad tocobiana. ¿Por qué? Para el norte de Chile, en el escenario de la post-guerra, el proceso conocido como chilenización, más allá de la impronta geopolítica militar de aduanización y de instaurar nuevas toponimias urbanas, fomentó un nuevo currículum educacional y fue la gimnasia un fuerte dispositivo instalado en las nuevas escuelas constituidas después de la Guerra Pacífico. La prusenización del ejército de Chile se entiende como el horizonte ideológico para los procesos disciplinarios en una nueva sociedad del desierto, la cual ejerce un enlace con las instituciones educativas. Así, la influencia alemana en la sociología educacional hizo que la escuela se remodelaran con metodologías autoritarias, con rígidos formalismos y un agresivo nacionalismo selectivo que afectó especialmente a los ciudadanos de origen peruanos y bolivianos. Es ahí cuando lo despliegue gimnástico, los ejercicios paramilitares, la asignatura de educación física, las formaciones grupales, con el recordado tomar distancia, la fila, los actos escolares del día lunes, la ritualización del izamiento de la bandera, las bandas de guerra, los grupos folclóricos, las revistas gimnasia, las prácticas tiro blanco, entre otras tantas actividades se tomaron las escuelas públicas. Y las escuelas fueron la extensión de un militarismo prusiano, una especie de convergencia política que apostaba por modelar a la población infantil y juvenil en el sentido de nacionalismo ciego. Un nacionalismo muy disciplinado y que buscaba evidentemente reproducir ciertas virtudes bélicas. Entonces, los llamados ritos cívicos, el culto a los símbolos patrios frente a los cuales la gimnasia escolar jugó un rol esencial, estaba dirigido y condicionado para educar niños saludables, varoniles, ágiles con sus cuerpos, ágiles en destrezas, porque era el modelo del niño chileno más colonizado, este niño varonil, el niño donde confluía un rito cívico que a través de la gimnasia buscaba exhibir una imagen de país que tenía un despliegue escénico. Entonces, los nuevos cuerpos nacionales, especialmente en el desierto Atacama, era la expresión de un proyecto que definió claramente una tecnología moral y una microfísica de intervención para la instrucción y el disciplinamiento colectivo de la mano de la obediencia acrítica y la idealización etnogrupal. Entonces, ahí hay que engrandecer a Chile desde dentro con sus propios niños y el resto de los ciudadanos. Entonces, el horizonte básicamente era tener cuerpos disponibles y cuerpos viables para la guerra, para una eventual guerra. Para eso había que educar al cuerpo. Entonces, todos estos procesos cristianizantes y militarizantes contaban con un importante antecedente contextual, el cual remitía a la instauración del servicio militar obligatorio en 1900 mediante la ley de reclutas y reemplazos del ejército y la armada, que dispuso la conscripción obligatoria para todos los hombres entre 20 a 45 años de edad por el periodo de un año. Entonces, había un proyecto nacional que cruzaba lo educativo, lo militar, lo policial y era en definitiva el proyecto para moldear a la ciudadanía del norte de Chile a través de una serie de nuevos símbolos, a través de un territorio que hace poco tiempo era chileno. Durante este mismo proceso de tiranización y militarización de la sociología infantil y juvenil, llegaban al desierto de Atacama los capitales estadounidenses a través de Gubenheim Brothers, quienes llegaron para desarrollar un proyecto extractivista a través de la empresa que formaron en New Jersey en 1912. La empresa se llamó Chile Exploration Company. En ese contexto, el arribo del personal laboral desde los Estados Unidos no sólo era para la práctica de un capitalismo cognitivo y la reproducción de saberes técnicos, sino que también con ellos llegaba el béisbol constituyéndose así una derivación deportiva y social que, a largo plazo, va a constituir una nueva identificación del territorio. Así que la nueva forma de sociedad grupal, de sociedad local, surgía la iniciación tecnológica norteamericana, tanto en Tocopilla como en Chukicamata. Desde los Comparistau también se abrieron nuevas concepciones del cuerpo, el que finalmente sería un objeto educativo para su disposición y orientación laboral. Entonces podemos afirmar que en esta escena de la posguerra, en el norte de Chile, particularmente en la zona bajo la impronta de los Guggenheim, se viven dos procesos simultáneos. Por un lado, existe un proceso conocido como chilenización, con una fuerte impronta culturalista, educativa, nacionalista, causa que buscó construir lealtades a través de la subjetividad y activar lo que es llamado como una comunidad imaginada, la cual es administrada desde lo político, desde Santiago. Pero al mismo tiempo se está viviendo un proceso de deschilenización o de desnacionalización, especialmente de los recursos naturales. Esta incongruencia y tensión también se manifiesta entre el desarrollo de la gimnasia chilenizante, impulsada por el Estado y sus escuelas, y el deporte extranjerizante, impulsado por los capitalistas mineros. En ese sentido, el deporte marca una diferencia con la gimnasia, porque constituye el trabajo en equipo, se sustentaba en la competencia y estaba agrupada en una institución no estatal, con una definida estrategia de grupo donde cada uno de los componentes tiene una función distinta y particular dentro de algún campo de juego. Es decir, el deporte llegó como un sistema de relaciones individuales con específicas técnicas y modelos de ejecución. Bueno, claramente opera una comunicación motriz diferenciada para dar paso a distintas estrategias competitivas. Contrae situaciones en la gimnasia donde la homogeneidad kinésica y broxémica, además es la pauta de funcionamiento, porque se está regido por una gestión profesoral. El deporte sería en este caso una cita al fordismo y promoviéndose la cierta especialización de una función específica. Era la lógica del team, donde cada empleado u obrero era una parte fundamental, era una pieza en el campo de juego, constituyendo una especialización en sus tareas y movimientos. Esta división de funciones y jerarquías se asimiló a lo que se engendró paralelamente con la división del trabajo. En esa evolución de la racionalidad, los trabajadores van asumiendo prácticas deportivas como ejercicio de autodominio social y al mismo tiempo como una plataforma de identificación. Bueno, hay una escritora, Lillian Elliot Joyce, quien dijo en 1922, comillas, no se puede encontrar una mejor señal de la verdadera salud de la raza chilena que el entusiasmo con el que se ha logrado el fútbol, el cricket y la reciente introducción del béisbol estadounidense. Bueno, que hay que indicar que el 4 de julio de 1917, en el contexto de la celebración del día de la independencia de los Estados Unidos, se realizó el primer partido de béisbol entre estadounidenses radicados en Tocopilla versus los estadounidenses radicados en la mina de Chiquicamata. Ambos grupos estaban compuestos por los funcionarios de la empresa misma y este juego inaugural se realizó en una cancha especialmente habilitada para locación, en las planicias costeras ubicadas al sur de la termoeléctrica. Un documento de la gobernación de Tocopilla indica, en comillas, autorízase a los funcionarios de The Chile's Prolation Company a realizar actividades en el marco del aniversario de los Estados Unidos en los sitios baldíos cercanos a la piedra del casamiento, para realizar el desfile y deporte del béisbol. Autorízase el izamiento de banderas estadounidenses. La misma actividad se repite al año siguiente, el 4 de julio de 1918, en el mismo lugar, conllevando un alto interés comunitario. Estos eventos deportivos a los cuales asistía toda la comunidad estadounidense, constituyeron una interesante novedad, claramente, para la población tocopiana, porque esta población llegaba a mirar este espectáculo y a presenciar un deporte que era considerado muy exótico, muy extraño, que incluía un particular vestuario, una forma específica de golpear a un bate con una pequeña pelota, a una extraña forma de correr en la cancha y a una curiosa reglamentación. Desde entonces, poco a poco, el béisbol fue constituyendo una atracción popular, fue constituyendo un interés comunitario. Cada vez que se realizaba algún partido, eran anunciados los diarios en el tenor de constituir un gran evento. No obstante, los tocopillanos solamente eran testigos de esa acción. El tocopillano sentía que estaba siendo discriminado en su propio espacio, que era un testigo de una actividad, de gente que llegaba de afuera y disfrutaba de algo y que además la pasaba muy bien jugando. Entonces, desde la década de 1920, el béisbol comenzó a introducirse en la cotidianidad barrial de Tocopilla. Muchos niños y jóvenes comenzaron a jugar este deporte, especialmente los hijos de los obreros y empleados de la termoeléctrica, ubicados en el company town llamado Villa Covadonga. Pero no obstante, la ausencia de implementos dificultaba el desarrollo popular de la actividad. Porque pasaba que no tenían los implementos para jugar. Entonces, además, a la termoeléctrica no le interesaba que los tocobianos jugaran béisbol. A la termoeléctrica le interesaba que los niños jugaran fútbol, que boxearan, que fueran atletas. Por ejemplo, en el caso del boxeo, la empresa organizaba campeonatos de boxeo y surgió un pequeño campo deportivo llamado el ring. Simultáneamente, año tras año, el béisbol fue creciendo en el número de partidos realizados entre estadounidenses y residentes en Tocopilla, con los residentes en Chiquicabata, incorporándose desde la década de 30 algunas oncenas invitadas desde Iquique, compuesta principalmente por japoneses, destacando entre ellos la figura del principal promotor del deporte en Iquique, el japonés Abiyo Sakurada. Bueno, por otra parte, en Tocopilla, un descendiente de japoneses, llegado desde Kobe, desde la bahía de Osaka, en Japón, llamado Juan Kubota, realizó el servicio militar en Iquique, ciudad donde se desarrolló como béisbolista. Al regresar al puerto Tocopillano, además de trabajar durante toda su vida en una peluquería, Kubota llevó algunos implementos que ayudaron al desarrollo popular del béisbol. El interés y atracción que provocó el béisbol en la comunidad local llevó a la organización por parte de los obreros de la termoeléctrica a conformar algunos equipos. Así, desde la década de 40, comenzaron a desarrollar el juego para ir poco a poco fusionando los equipos con algunos estadounidenses. Los obreros tocopianos tuvieron que ir incorporando un léxico deportivo en inglés, en donde varios términos empezaron a ser parte de la familiaridad cotidiana o de la práctica cotidiana de este deporte. Pero, como señalamos, una de las características de este deporte radicaba en su llamativo uniforme, en los implementos, en los insumos, los cuales eran importados por los propios estadounidenses. Sin embargo, los trabajadores comenzaron a desarrollar lo que se llama en psicología del aprendizaje, el aprendizaje vicario del béisbol. Teniendo que recurrir a la imitación, al reciclaje de distintas materialidades para poder desarrollar el deporte. Es decir, surgió una creatividad contingente para solucionar un problema práctico, una necesidad práctica. Muchos de los guantes eran confeccionados con lonas y eran rellenados con guaipe, que era la hilaza, ¿cierto?, utilizada generalmente en trabajos mecánicos. Del mismo modo, las pelotas eran paños compactos con diversas lienzas, los bates eran confeccionados a través de maderas, de muebles viejos, que luego eran trabajados con torno, y las indumentarias eran confeccionadas con sacos harineros que se conseguían en las panaderías, o también en los sacos que se conseguían en el puerto zaritrero. Bueno, y de tanto mirar el béisbol, y al no tener los implementos, se desarrolló lo que es conocido como el queche. El queche es un juego que se puede desarrollar en cualquier esquina, donde, claro, hay cuatro bases, hay un home, se pegaba la pelota, pero se le pegaba sin bate, solo con las manos, y con una pelota de trapo, de calcetines apretados. Entonces el golpe era mucho más blando. Con el queche el juego era más suave, era más improvisado, se jugaba con los niños cuando estos se aburrían en los distintos barrios de la ciudad, y además, bueno, no se quedaban tantos vidrios con estas pelotas de calcetines. El queche era una forma de juego que imitaba el béisbol, pero con la diferencia que se podía jugar en cualquier esquina, en cualquier sitio eriazo. Era un béisbol sin bate, sin la complejidad de la indumentaria. El bate a ser reemplazado con las manos facilitaba las dimensiones de este juego. Despuntando la década de 1950, se fueron consolidando algunos equipos de béisbol, tales como el Club Remache, fundado en el año 51, el Club Diamantes Rojos de 1952. Estos dos primeros clubes estaban casi en completitud, compuesto por trabajadores de Chile's Proletion, salvo el Club Remache que estaba integrado también por trabajadores que desempeñaban en la sección Vapores de la compañía saliterera Anglo Lautaro. Entonces, estos equipos se fueron enfrentando a las agrupaciones existentes en Chiquicamate, algunos de María Elena, derivando con ello una itinerancia de los equipos por el desierto y sus campamentos. Aquellos eventos deportivos contaban con una gran asistencia de público. Asimismo, en Tocopilla fueron surgiendo otros conjuntos, tales como Villaprat, Caupolicam, el equipo Los Pingüinos, la rama de béisbol de Chile Sporting Club, En el año 52 se creó la primera selección local junto a la Federación de Béisbol de Tocopilla, la cual fue fundada el 26 de mayo en las oficinas de la Gobernación Departamental. En ese sentido, cabe indicar que la Federación de Béisbol de Chile había sido fundada en el año 51. Al año siguiente se conglomeraron los clubes del norte y en 1953 se estableció un campeonato nacional y en ese escenario Tocopilla participó en el primer certamen frente a jugadores que habían ido ya a los Estados Unidos a sostener encuentros generando la admiración de la afición norteamericana. Por ejemplo, cuando hablamos de que los tocobianos tuvieron que reciclar una serie de implemento deportivo, uno de ellos, por ejemplo, cuando fueron a jugar el año 53 a Santiago, fueron sin bandera y así que en la casa de un señor de apellido Barnao se confeccionó una bandera con un pañal de guagua, la cual llevó la inicial ABT, que significaba Asociación de Béisbol de Tocopilla, y los guantes fueron fabricados con chaquetas viejas, las cuales fueron cosidas y fueron adaptadas para que funcionaran como guantes. A pesar de un debut algo magro en el año 53, desde el año 54 la selección de Tocopilla logró su primera copa nacional y las selecciones tocobianas fueron cuantitativamente las mejores de Chile, obteniendo hasta el año 2014 23 veces la copa consecutiva como campeón nacional. Obtuvieron 9 bicampeonatos de un total de 37 torneos realizados entre el 53, como les dije, hasta el 2014. Bueno, además de la gran cantidad de copas en distintas categorías, varios jugadores destacaron en eventos internacionales. Por ejemplo, Bernardo Jiménez Alfaro. En su primera copa nacional, la revista Estadio comentó sobre Tocopilla, comillas, Tocopilla mereció el título por la excelente labor de sus pitchers. La superioridad de los vencedores fue tan marcada que restó todo interés al encuentro final por la desproporción entre los adversarios. Tocopilla aseguró el título al derrotar a Antofagasta por 23 a 6. Desde entonces, la ciudad fue cuna de destacados béisbolistas, tales como Adolfo Pereira, Alberto Garavito, Armando Rosel, Arturo Bugueño, Aurelio Balmonacid, Bernardino Pérez, Bernardo Jiménez, Carlos Bugueños, Carlos Carmona, Carlos Cortés, Carlos Segovia, Carlos Vergara, Dagoberto Contreras, Daniel Pérez, Eduardo Díaz, Enrique Rojas, Fernando Balbotín, Geraldo Ravírez, Joaquín Nayar, Jorge Rivera, Jiménez, Sara Tearaya, Pérez, la familia Pérez Milla, Juan Rojas, Lino Chirino, Sato, y así muchos y muchos más que la memoria nos borra. De hecho, en la historia nacional del béisbol se destaca una época dorada de Tocopilla, particularmente en el periodo que va de 1960 a 1970, periodo en que el equipo de Tocopilla obtuvo siete títulos, de un total de ocho, copas obtenidas con la calidad de invictos en los campeonatos realizados en Iquique, en Tocopilla, en Marielena, en San Antonio, en Santiago, en Tufagasta. Entonces, una vez que Tocopilla ganaba y llegaba, el equipo de vuelta a la ciudad, se armaban caravanas, se armaban grandes tumultos para recibir a estos campeones, se armaban caravanas, en la plaza Cóndel se llenaba de gente a recibir a estos campeones. Por ejemplo, en el año 62 el campeonato se realizó en Marielena, donde Tocopilla sale campeón y miles de personas subieron a Marielena a ver este partido y luego se armó una caravana tremenda que finalmente culminó en la plaza Carlos Cóndel. Bueno, desde un principio el devenir del béisbol estaba inscrito en una representación de valores de élite y de segregación sociolaboral, cultural, económica y territorial. Entonces, además de identificar en un principio a un colectivo migrante, era la identidad también de una empresa, pero finalmente el béisbol superó a los deportes promovidos por la misma compañía, tales como el fútbol y el boxeo, y a la gimnasia con su grupo, instituciones y derivadas que era promovida por el Estado. Entonces, la extensión del deporte en la popularidad tocopillana hizo que el béisbol deviniera la imagen de una ciudad. Una imagen que se destaca no solo en lo regional, sino que también en lo nacional. Fue en ese sentido que la empresa no le quedó más que apoyar las instancias para el desarrollo de este deporte, constituyéndose como una reserva moral de la compañía en cuanto a que facilitaba el juego de este béisbol. Así, la gran cantidad de copas, de jugadores destacados, el béisbol va generando un arraigo de los tocopillanos con su ciudad. Este proceso ayuda en la configuración de lo que podemos llamar la experimentación de la modernidad. Porque jugar béisbol era ser parte de una empresa, era ser parte del progreso, era ser parte del desarrollo de los cuerpos en un ámbito de una sociedad. Entonces, en ese sentido, el béisbol se convierte en un instrumento utilizado para promover el localismo, siendo útil para distintos actores, especialmente los vinculados a los estadounidenses, a los cuales después se unen los periodistas, los políticos, los profesores. A mismo tiempo, el béisbol permite que la empresa vaya limpiando su imagen en un contexto de persecuciones políticas y de antisindicalismo. Porque, simultáneamente, a que Tocopilla jugara y fuera campeón, desde el año 48, se promueve, por ejemplo, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia con Gabriel González Videla, y esto significó la ilegalidad del Partido Comunista y muchos dirigentes sindicales de Chile Explorection Company fueron perseguidos. Al mismo tiempo, una gran cantidad de huelgas hablaba de la precariedad laboral, económica y habitacional de los trabajadores, pero todo eso se olvidaba cuando Tocopilla salía campeón, porque era la empresa la que estaba ahí figurando como un gran sponsor, como un gran auspiciador. Y bueno, la empresa financiaba con dinero fresco, pero también fomentaba la participación a través de bonos, de canastas familiares, del apoyo a béisbolistas destacados. Muchos béisbolistas que eran destacados comenzaron a trabajar a la termoeléctrica. Una de las figuras clave para el desarrollo del béisbol fue el norteamericano Arturo Boyton, quien comenzó a ayudar con implementos, con indumentaria y con distintas cosas y uniformes a los equipos. Una práctica del mecenazgo, tal como también se practicaba en Chiquicamata. Pero al mismo tiempo que Boyton, además de ser mazón amante del béisbol, era un acérrimo anticomunista y en base a una serie de documentaciones que me he encontrado, era un delator. Él acusaba a algunos funcionarios y los mandaba a los carabineros a que revisaran sus casas y lo allanaran. Bueno, finalmente prestarle ayuda al béisbol era también contribuir a una publicidad social y a una higienización de la imagen de una empresa que de pronto era tan cuestionada por los propios trabajadores. Y por otra parte, el béisbol desarrolla lo que podemos llamar la topofilia, que es el amor al lugar, en cuanto a que esto da pie a la captación, a la comprensión del espacio que comienza a ser vivido de una nueva forma. Este proceso identitario pasa a ser instrumentalizado por la empresa, por los políticos, a saber que los propios jugadores de pronto vivían muchas precariedades. Entonces, a simple vista, el deporte del béisbol aparece como un hecho apolítico. Esta consideración facilitó suponer el nacionalismo, el localismo en el deporte como algo natural, como algo espontáneo, como algo ajeno a la política, pero finalmente era un hecho cruzado sustancialmente por la política y por la publicidad de la empresa, a través de un deporte que prácticamente casi nunca decepcionó a Tocopilla. Y como dijo alguien por ahí, Tocopilla tiene más copa que Colo-Colo. Sin embargo, con los procesos de chilenización y de nacionalización del cobre, el mecenazgo norteamericano se empieza a extinguir. Y finalmente los norteamericanos se retiran de la escena productiva del cobre, porque las empresas fueron expropiadas, y sin embargo también se acaba el financiamiento a esta actividad. Fue en ese sentido que Codelco intenta mantener estos mecenazgos, pero no es tan fuerte como lo hicieron los norteamericanos. Entonces, para ir cerrando, con base a lo que hemos narrado, podemos comprender el desarrollo del béisbol como una potente parcela residual de la colonización que ejercieron los estadounidenses en una significativa porción del desierto Atacama. Una herencia colonial y minera que se resistió a cortar sus hilos con su pasado de control, y de disciplina. El deseo de desvincularse de los norteamericanos siempre fue débil. De esta forma se resignificó una manifestación cultural que nos permite destacar la capacidad de traducción de los sujetos. Los béisbolistas tocobillanos y sus numerosos descendientes que practican el deporte hasta la segunda década del siglo XXI, serían, parafraseando a Poduray, los últimos gringos vivientes, quienes hasta el tiempo presente siguen ganando campeonatos nacionales, al punto que el estadio construido e inaugurado en el año 2019 lleva por nombre Campeones por Siempre. Evidentemente, en todo este proceso podemos ver que el proyecto nacional de la chilenización a través de la gimnasia se fue diluyendo y poco a poco la escuela fue manteniendo esos espacios residuales de nacionalismo, pero finalmente el deporte superó el interés y se constituyó como el más fuerte rasgo de identificación local, de manos de promotores, de sponsors y también de bandera extranjera. Entonces cabe preguntarnos, ¿dónde quedó la chilenización en una tierra campeona de béisbol donde gustosamente la bandera estadounidense emocionaba más que la bandera chilena? ¿Qué significa ser chileno en una tierra donde los norteamericanos van generando improntas económicas, viales, políticas, arquitectónicas, urbanas, ambientales, incluso deportivas? ¿Dónde está la chilenidad en eso? Pero también podemos decir que esas prácticas y emociones deportivas estuvieron sustentadas en una paradojal singularidad social. Por un lado, era ajustado, practicado y perfeccionado como un instrumento de formación y de reproducción de una elite minera, pero como acontece en todas las formas de juego intensa y compleja conformó y creó al mismo tiempo articulaciones que trascendieron la frontera de la clase social y cultural. Así, pasadas las décadas, desde la aparición, se fue abriendo lazos hacia los más talentosos y útiles jugadores, aunque provinieran de clases laborales subalternas y de otros sectores de la ciudad. Fuera de la cancha, las diferencias volvían a operar, pero en el campo de juego las diferencias étnicas y culturales se borraban. La cancha era una pausa de las densas diferencias que surgieron con los norteamericanos. En ese sentido, el béisbol fue uno de los espacios que consolidó y edificó una sociología colonial. Porque, al igual que el críquet, que se juega en la India, el béisbol, en el caso de Tokopi y Chukigamata, fue instrumentalizado como una forma ideal de socializar a los tokopianos en nuevos estándares de conducta pública y en nuevos modos de comportamiento intergrupal. Situación que emergió desde un aprendizaje vicario, que luego fue usufructuado por la empresa, y es lo que Apoduray llama el experimento público con los medios de la modernidad. Es decir, aunque el béisbol tuvo que ver con la recreación, suyecentemente ponía de manifiesto la ideología laboral y política también de un grupo minero. En esa dirección, el béisbol vendría siendo una máquina cultural que construyó un nacionalismo que superó a la patria, imaginada y mitológica, difundida por el Proyecto Nacional de la Chiranización. Un proyecto que contaba con sus propios mitos unificadores, que contaba con su respectivo panteón de héroes, que finalmente hace que toda esta quimera formalista en el marco de nacionalismo se diluyera. Entonces, el Company Town fue un proyecto político, por otra parte, que quiso ver a los obreros una especie de recipiente de disciplina y de moldamiento de una nueva etnicidad. Que los obreros jugaran béisbol, que quizás jugara los secretos de la vida de las clases saltas de Tokopía. O sea, usualmente norteamericanas. Era quizás querer experimentar por algún momento cierta mimesis. Era quizás una forma de ascender socialmente y rodearse de los norteamericanos. Practicar sus juegos y rituales respectivos. Era lo que el poeta Andrés Sabela llamó el allancarse. Es decir, querer parecer yanqui. Por eso cada 4 de julio era importante para el béisbol tocopillano, para los obreros de la termoléctrica. Y para los fanáticos del deporte, un semanario deportivo que había en Tokopía, que se llamaba La Cosa, dijo, en homenaje a los Estados Unidos, la asociación de béisbol inicia sus actividades. Finalmente, la instrumentalización de la cual hablamos se orientó esencialmente hacia la lucha contra las deseconomías que supuestamente subyacían en Tokopía. Referías al ausentismo laboral, la deficiente administración del ocio, el alcoholismo, las agitaciones obreras. Así fue que muchos de los jugadores tocopillanos involucrados con los norteamericanos comenzaron a representar lo contrario a la imagen inicial que se tenía de ellos. Es decir, los jugadores vieron en el béisbol una forma de demostrar que era posible ser ágil, rápido, ordenado, responsable, capaces de trabajar en equipo, de tener altura moral, de tener un cuerpo sano, de ser enérgicos. O sea, un lenguaje deportivo que perfectamente puede ser llevado a lo laboral, estableciéndose así un puente disciplinado entre deporte y empresa, entre proceso de producción y proceso deportivo. De ese modo, se tensionó la idea inicial que tenían los Guggenheim de Chile Exploration Company sobre los habitantes de Tokopía, los llamados por ellos como los signos de la costa y los indios blancos, quienes finalmente terminaron siendo los campeones de Chile en un deporte que constituyó un verdadero patrimonio comunitario en una pequeña porción del desierto de Atacama. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta conferencia y nos vemos muy pronto en alguna otra oportunidad que el museo organice. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!